El siguiente programa puede contener lenguaje de carácter sexual y ofensivo, el cual puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda que sea escuchado solamente por personas mayores de edad o menores acompañados por padre, madre o tutor. Multipolar FM no se responsabiliza por el contenido de este programa, ni cómo pueda afectar el mismo al oyente. Todos aquí son personajes de ficción que no expresan sus verdaderos pensamientos e ideales. Cualquier parecido con la realidad de dichos personajes es pura y mera coincidencia. Un grupo de pajeros llamando al banadero, al andrecito, al chino, al p*** de huevo y al puto del nico. Nos sacamos ese peso de los huevos y vivimos buena noche al de pajero. Sofie Seré una poesía espectacular, esa que a vos te gustas. ¡Pero más bien! ¡Boquita! ¡Ajá la mierda! ¡Llegaste junto, pitcher! ¡Vamos arriba, carajos! ¡A partir deμ occasionally! Aquí comienza una nueva temporada de... ¡Vanero Carca! También conocida como... El programa de radio del multifacético Gordo Chupapija ¡Zapy! ¡Bienvenido, Vanero! ¡Bienvenido! Quinta temporada, ¿no? ¿Quinta o sexta? Sexta Sexta temporada, ¿puedes creerlo? Empezamos en el 2009, Vanero, estamos en el 2015 Pensamos que íbamos a ser un programista Yo estaba todo cagado, ¿te acordás? Frente a 300 personas No sabía qué puta decirme, agarré un pedo de la concha La madre de vodka con naranja Y hemos llegado hasta aquí, ¿viste? Si uno es constante con sus sueños Puede ser asesinado Como Martin Luther King ¡Ay, Japa Trim! Vanero, qué gusto y placer hablar contigo Hace tiempo que no escuchaba... Yo escuchaba tu voz, sí, porque vi en varios videos Ahí del Bananero Pero la verdad, extrañaba esta comunicación contigo Sí, siempre nos extrañamos Pero creo que es bueno darnos unas vacaciones Entre nosotros mismos Así, el retorno y el reencuentro Se hace súper más especial, Andrés Sí, la verdad que sí Y bueno, me imagino que estás con el chino por ahí, ¿no? Espera acá con el chino, saludá ¿Qué haces, chino? Qué gusto hablar contigo también, chino Wiscola, chino, Wiscola Wiscola Bueno, un saludo grande también para... ¿Cómo es que llama el pibe este? El de lentes Este... Ah, Nicol Rico Nicol Rico Un saludo grande para Nicol Rico Un saludo muy afectuoso, muy grande Parece que... Un poco profesional Sí, poco profesional No, pero lo que pasa es que Él está conviviendo en Uruguay Y ahí es primero de mayo Es Día de los Trabajadores Y no arreglamos el tema contractual con él Y tal, se hizo el pija Y ayer de noche se partió la cabeza Quería cobrar el doble hoy Sí, andaba mandando mensajes de WhatsApp mamados No, mentira, estaba mentira Le mandamos un abrazo grande a Nicol Rico Uno de los integrantes que va a dar mucho que hablar Esta temporada de Radio Garca, ¿no? Tenemos un espacio de dos minutos para él Teníamos, pero... Vamos a tener que ver qué hacemos con el programa ahora Porque nos va a quedar un poco corto Podemos traer más invitados, si querés Teníamos unos cuantos invitados el año pasado Que bueno, vamos a ver si algunos vuelven Sí, hicimos una limpieza Hay varios que fueron despedidos, cesados Espero que no caigan Chino, ¿qué tal todo? Dice por acá José Bueno, la gente empieza a comunicarse con nosotros A través del Facebook Que es facebook.com barra multipolar fans Por ahí le ponen... Pero más que lo dijiste vos, Andrés Porque la verdad estoy bastante olvidado No, escúchame, Banadero En las entrevistas escuchen Radio Garca Todos los jueves a las 11 de la noche Después escuchen Radio Doble H por Radio Garca O sea, Banadero No coordinaste una, ¿eh? Sí, sí, no Te digo la verdad Nunca di tantas entrevistas Saludé tanta gente Fue increíble Bueno, todos los eventos Digo, hay muchos Que quedaron sin ser cubiertos Por Radio Garca Por el tema de que Estamos en nuestro impasse En nuestros meses sabáticos ¡Uy, llegó el Garca de Noé! ¡Buenas naches! ¡El Garca, eh! Los va a poner a todos en fila el Garca Sí, sí, todos Arrancá vos, Andresito Con la pinta que vino el Garca Ahora voy a sacar una foto Para que te la manden Sí, ahora Vamos a aprovechar Y ya sacamos una selfie Seguí la primera selfie De la temporada número 6 De Radio Garca Exacto Vamos a arrancar una selfie Pará, pará Pero no te dijeron Que traje una etiqueta negra Trajo una etiqueta negra Y está otro invitado Amy Red Bull Es el tipo más energético Que conocemos ¡El 6, macho! Bueno, ahora seguí la primera selfie Para que la gente vaya Vaya abriendo Photoshop Y empezamos a A ver qué Ay, no te vas a cagar No te vas a cagar Este, y ahora Bananero Después que salga la selfie Vamos a empezar a hablar Por el video que hiciste Con esta actriz porno Con Con Mía Bananero Este Que ahí me hicieron Un dibujito Marco Sanz Me hizo un dibujo De De vos Del chino Como del cartero Y de Mía Que está muy Pero muy bueno Este dibujito Ahora te lo voy a mandar Para que lo veas Bananero Y qué opines A ver qué te parece Eh, eh, Mía Vení Pero Andrés ¿Qué decime? Usted ya conocía la mía No, la tuya no No, no, no No, no No, no No, no No, vos sabés que la conocí Gracias al bananero Yo no tengo Tengo poca cultura Pornográfica Mentira Andrés Ya te joder A vos te veo Conectado a las 3 de la mañana Este Visitando foros Este De porno Este Retro No retro De retrolazos No retro De porno De películas viejas Debe ser Lo que veías de chico Este En tu pueblo natal Claro Sigue, sigue A las 3 de la mañana De San Carlos A las 3 de la mañana Estoy moderando El foro bananero Estoy todavía aguantando Humberto El rompehortes Y todo eso Ah, vos sí que te elegiste Este Una Una buena amiga Una vida complicada Bueno, ahí te acabo de mandar Este La primer selfie De la temporada Número 6 De Radio Garcan ¿Eh? Sabe, ahí la recibí Y yo te mandé por Skype Te mandé, bananero La foto que hizo ahí Opa, qué facha el Garcan No, no, está Está Increíble La verdad El Garcan ¡Fuck! ¡Fuck! A mí me cagaron bastante Parezco una mezcla Entre Chaplin Hitler Jesucristo Y este Y el entrenador De Perú Pero el chino Está igual La foto de Marco Sainz El chino está igual El chino está igual Bueno, dejame subir la foto Entonces De Primer selfie Entonces Temporada Número 6 De Radio Garcan Che, ¿te podés creer que el chino Ya está haciendo tratativas Para Para registrar El gesto del dedito El chino Eso creo que es algo universal No sé si No sé si es algo que vos podás registrar No Piola Guachín Yo voy a probar Y él se metió En así lugares De registración De gestos De algo Y es con la izquierda O con la derecha Me hace esas preguntas A mí El chino Pero hay más fotos Hay una foto Que está al lado De un Ferrari El chino Y también está con el dedito Ya Si, no, no, no Ya, digo Es el trademark Del chino Se lo quiere tatuar Se lo quiere tatuar En el culo No El Garcan Noé Vino 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 Se puede decir Mala palabra Bueno, pero con mesura Por favor Hola Andrés Si no, no pensé Que iba a ser la mala Palabra Me quedé esperando La mala palabra Del Garca No, no sé Se olvidó Se olvidó Se olvidó La ropa No se lo permite Está hecho tan Un gentleman Que no puede Es un profesional Este, qué te iba a decir Bueno, la verdad Muy, muy, muy Muy contento Este Terminé El año pasado El 2014 Con Como Uno de los El año del rompimiento ¿Te acordás Andrés del cagazo? Vos ¿Me dejan hablar? Esto se pone Hacer cosas acá Viste Vos ¿Qué estás diciendo? Claro Son una cosa Ey Vos ¿Para qué se ¿Verdad? Claro Sí Ya le voy a pegar un shot A la etiqueta negra Bueno, esta es para vos Nach Ahí va Para Nach Vamos arriba Acá brindamos también Por el Nach Con un sorbo Este programa Todo se dedicado A mi viejo El Nach Que dejó de Acompañarnos físicamente Pero sé que está Acompañándonos En algún Están puteándonos Acá arriba Están puteando Que no pude tomar Exacto Extrañando Pero no creo Que haya ido al cielo Porque el Nach Era bastante garga También Y ahí al cielo Van Van los trolazos Y él siempre nos decía Que tenía Vita así ¿O no? Sí, siempre Siempre Así que Este programa Es dedicado a él Este Y bueno Podemos continuar Ahora ¿Cómo pegué El shot ese De etiqueta negra? Yo me hice El mexicano ¿Verdad? ¿Verdad? Yo me hice Oh Vananero Me están preguntando Por acá Ya que el chino Está haciendo su aparición Como cartero Y demás ¿Por qué no va a aparecer En Gatorade? ¿Todavía sigue teniendo Problema el chino Con eso? Este Eh Creo Está comprometida Está comprometida Creo que Eventualmente Lo ponemos haciendo Con el dedito Sin una de esas Claro Creo que él Como no hizo el dedito En el video Es como que está Este Pero yo con Con conocimiento De After Effects Y efectos especiales Que tengo Creo que le puedo Meter el dedito En el culo Le voy a meter El dedito El guacho Pero además La otra vez mamado Estamos mamado Y pasado de rosca Y el chino me dijo Hacé lo que quiera Guachín Él no se acuerda Pero yo sí me acuerdo Hacé lo que quieras Ponelo Ponelo Sí, sí, sí Oh, está todo bien Yo te entendí Me acuerdo La gente que me pregunta ¿Dónde pueden descargar El tema oficial De Radio Garca? Bueno, ahí Matzeré ya lo subió Pueden ver la publicación De Crudo Producciones Y ahora la vamos a estar Publicando también El video El link de YouTube Donde pueden escuchar El tema De Radio Garca 2015 Excelente Excelente Y también Notifiquemos a la gente Que está Loggeado al Facebook De Multipolar Fans Que es Matzeré Hijo de puta Que aparece en el medio De la portada De Multipolar FM ¿No? Sí, exactamente La gente de Crudo Producciones Matzeré ahí Con el gorrito de Turbo Y todo No sé si le chupó la pija Si le mandó guita Al otro culo roto De la bicola Decirle que no A mí no me dibujaron No lo puso al chino El chino entró Y dijo Bo Yo no estoy ahí ¿Vos sabés El drama que tuve? Digo Lo arreglé Ahí Digo No fue fácil Otro que también Se calentó Fue Nicole Rico Que no estaba En la portada Nicole Rico Sí, no Nicole Rico Estaba que ardía Pero está Que se joda Por no aparecer Viste Digo Lo adoramos A Nicole Rico Es parte De nuestra idiosincrasia Es parte De nuestro grupo Tenemos un grupo De Whatsapp Con Nicole Rico Y con Andrés Somos un equipo Nos consultamos todos Porque Nicole Rico Él se proclama Como que es el líder De todo esto Porque es el más Añejo Pero al final Con actos así Queda siendo un chupapija Pero igual te creemos Nico Yo soy el líder Son las palabras Dejá la fapa Bueno Banero Me ibas a contar Por lo menos Que terminaste el 2014 Allá arriba ¿No? Allá arriba Bueno Lo último que hice A nivel bananero Fue El viaje A España Con mis amigos De 11 tiros Que fue Alucinante Fueron 6 años Digo 6 ciudades Que estuvimos De gira Pasaron de todo Un poco Desde que yo Me agarré Cagalera De comer Tantos Mariscos Y en una Estación de servicio Paré Y ya lo tenían Podrido Los conductores Y no sé Si se fueron A propósito Y me dejaron En el medio De Pamplona Con el culo roto Y tal Se fueron Y tuve que tomar El remix Creo que es más caro De toda la historia De España Que fueron 180 euros Y tal Y llegué Y están todos Porfando Y tal Y todos Eh bananero Cagón Cagón Pero no Fue alucinante Porque los de 11 tiros Son mis hermanos Al igual que el chino Al igual que Nico Rico Al igual que el gitano Al igual que el gringo Al igual que Amy Red Bull Que está acá Ruth Van Nisterloy Igual que vos Andrés La verdad que es lindo Compartir Todas estas experiencias juntos Estoy muy verborrágico Muy elocuente Y muy contento De volver a Radio Garca Chupa pija Bueno yo empezaba Ay mentita Que no mentita Es mi Red Bull Está tomando un Red Bull No se lo que es Es energético Este Pum para arriba Pum para arriba Es una cosa de locos Y bueno Así terminé El año pasado Este Muy muy contento ¿No? Este Satisfecho Porque Como te decía Andrés Te iba a empezar a decir Pero justo cayó El Garca de Noé Que Andrés me decía Dale ¿Por qué boludo? ¿Por qué no te animás A hacer algún show en vivo? No No Lo mío es hacer videos Y es como que Me van a cagar a puteadas No sé No voy a saber qué hacer Y bueno Eso no cambió Solo que me animé Me animé a hacer los shows Digo me cagan a puteadas No sé qué hacer Me pongo nervioso Es totalmente diferente Hacer algo Este Atrás de una computadora Con esa comodidad Y después Por otra parte Ponerse Enfrente a A Tres mil Cinco mil Hasta veinte mil Personas En Club Media Fest Y este Y no sabés qué hacer ¿No? Pero Pero está Vas agarrando experiencia Es como la paja Ya la primera vez Te acabás en un ojo En el pelo Este Es una cagada ¿Viste? Pero después vas adquiriendo experiencia Y ya le embocás Justito al ombligo Que es otra cagada Porque te Te gie Por un par de semanas O cuando te disparás Le ponés la otra mano Exacto Bueno El chino ya tiene técnicas orientales Porque él hace Kung Fu Entonces se hace una paja Y le hace una Claro Hace como un limpio parabrisas Con la mano Y bloquea la leche Porque tiene los ojos chiquitos Y ya ve bastante poco el chino Y después Cuando termines Dice piola guachín Uy Que te piola Che Salud Salud Bueno Ahí empezaron a llegar Algunas de las fotos Bueno Ahí te mandé Ya la número uno Que es una foto del chino Diciendo piola guachín Este Después también La mandó Sergio Después te mandé otra foto Que es una Una foto del chino Que la mandó Giancarlo García El chino Ya está empezando A Ya está creando Una carpeta nueva Que va a devolver En el 2015 Me empezaron a guardar Todo ahí No sabés Qué ordenado tiene todo No sabés El desktop del chino Pero no sabés Lo que es Es increíble ¡No! 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 ¡Chino Califa! Sí Algo así Vos chino Te digo No te miro más Porque me va a hacer una tuerta Te quedan bien los lentecitos Por acá dicen Vos Está regachable el chino Hijo de puta Este Bueno a ver Bananero Bueno mucha gente Me está pidiendo Que cuentes Lo que pasó en Argentina Con el ascensor Este En el club Media Fest Bueno Voy a hacer una Una versión Este Un poquito Histórica De más o menos Lo que pasó A ver Yo bueno A ver lo para ir a Argentina ¿No? Este Que sin dudas Es de 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 los países Donde me nutrí De humoristas Como Yayo Todos los humoristas De Video Match Este Mono Mario Este Capuzoto Entonces ir a Argentina Es como un reto grande Porque ya hay Hay varios Entendés Exponentes De lo mismo que hago yo Entonces tenés que ir preparado Con algo bueno Y está Y hablaban todos de Rubius Rubius Y veía que todo el mundo Hablaba de Rubius Y nadie Hablaba de mí Entonces dije Ok voy a hacer un video De presentación Como que voy a ir Algo bueno Pimba Clavé La muñeca Atraviesa System Se las mando a los del evento Los del Club Media Porque supuestamente En el contrato Era así Ellos iban a A ponerlo en su canal No se animaron a poner el video Este Que puto Si Entonces dije Ah no tengo problema Yo lo pongo en el mío Y justo ayer me lo Me lo Me lo convirtieron en un video Que es solo apto para mayores Lo cual no te deja ganar guita Con ese video Así que un saludo Para los chupapijas de YouTube Ok Tiro ese video Ya se empieza a armar un revuelo Este Buena Este Como Ok Va a venir bananero A mi me gusta ir Y armar bardo Este Tres días antes de arrancar Mamado acá en casa Estaba con En mi Red Bull Y le muestro el video De De la entrevista A Cristina Kirchner Y Estábamos bastante mamados ¿No? Después de una noche De De rock and roll De chuparnos unas cuantas birras Y Y ese ya lo había presentado La última vez que había ido a Argentina Y había quedado en una carpeta Olvidado ¿No? Digo Está lo voy a poner Como para Para levantar un poco más De polvareda Está y lo subo Y está Y me olvido Al otro día me despierto Y tengo amenazas de muerte Tengo gente diciéndome No vas a Amigos Amigos Diciéndote que era Sí Sí, sí Gente que conozco Gente cercana De la que ya meten mis hermanos Haciéndome la cabeza Yo que vos lo bajo Mirá Mirá lo que le hicieron A la banda esta venezolana Por Por poner a Cristina Pajeándose Y la cabeza Me empezaba a maquinar Uno diciéndome Vos sos uruguayo Provinciano de mierda Metete con Pepe Con Cristina No te metas Porque te vamos a romper todo Sabemos dónde es tu casa Sabemos qué día venís Sabemos qué hotel vas a estar También sabían Pálligo La concha La madre Digo Siempre Por ahí uno se arrepiente De las cosas que uno hace en pedo Pero Este se estaba cagado ¿Verdad Chino? Estaba cagado Estaba medio pálido Y el Chino me dijo No pasa nada Les encanta la joda Te están jodiendo Después me di cuenta Que en todos los videos Siempre hay gente Que me Que me putea Me bardea Me amenaza ¿Entendés? Me mandan mails Pero esta vez como que lo tomé Un poquito más seriamente Y está Dije ok Y ya está Yo digo Si bajo el video Soy un cagón Cosa que no soy Pero está Puse tipo Yo me dedico a ser humor No política Este Así que espero que entiendan La diferencia Y está Con eso como que me quedé Más tranquilo Además se me estaba yendo Viste Esa persecución Que te genera Chuparte todo un día Y al otro día Uno está como medio Este Como con cola de paja ¿No? Y bueno Entonces En ese tipo de De atmósfera Viajo hacia Argentina Este Llego Tremendo recibimiento De los que me fueron a buscar No había nadie No pasó como con Rubius Que casi Que Que Se muere asfixiado No había nadie Cuando Yo llegué también A las cuatro y media De la mañana No había nadie Yo pensé que iba a haber Algún enfermo No No, no, no Había un flaco Que no Que no sabía Vos sos Adrián Me dice Si soy yo Soy el bananero Hijo de puta Un flaco Que el tipo Que no Creo que Yo esperaba así Un corpiño Una gorda Por lo menos Este Pero no Un flaco Digo Si vos sos el video Hizo una mención Creo que un video De Marito Baracu Digo Estaba totalmente Confundido El flaco Pero después Este Después todo bien No, en realidad Era una mina Ella está El pedo Ella me está Haciendo decir cualquier cosa Me fue con una chica Muy buena onda Eso fue la segunda vez Cuando fui Al programa Petinato Sigue Dejámelo ahí Chino Gracias Ah Bueno Este Esta voy El hotel Precioso El hotel En la puerta Del hotel Había como 300 pendejas Estás gritando Entro Para la parte Del garage Y está Una habitación Preciosa El hotel Panamericano Los ascensores Muy lindos Este Y bueno Me dicen la jeta Que voy a tener El otro día Y todo bien Tipo a la una De la tarde Arrancamos para el evento Que era como a media hora De ahí Bueno Yo todavía no había terminado La presentación Que iba a presentar ¿No? Este Tenía que hacer Un par de imágenes Este Un par de cosas Pero está Yo llego El viernes de madrugada El viernes a la noche Este Tenemos la presentación Ahí conozco al Rubius Conozco a Whatever Tomorrow Estaba Mox Estaba Marito Baraco Que ya lo conocía La verdad Todos unos cra Julián Serrano También Buena onda Entre todos Más que yo hable mierda De él Y todo Buena onda El pendejo Este Estaba Lleno de De gente Estamos todos En el backstage Era Era increíble Este Que estuviéramos Todos juntos Ahí Todos nos sacamos fotos Estaba Alejandro Sicula Este El de Alejo y Valentina Es como que era El sueño Húmedo De cualquier fanático De YouTube ¿Entendés? De cualquier pajero Así como nosotros Nico Bianchi Ariel Blanco Nico Bianchi Ariel Blanco Me fue a visitar El otro día Estaba en el rompehuegos De Benzidón No sé qué rompehuegos Era mi sombra Me doy vuelta Y dice ¿Qué haces Baranero? ¿Le estás disfrutando? ¿Le estás pasando bien? Tiene la vocecita de mierda Esa Me dio un ganas De agarrar el cogote Un par de veces Pero no sabes Ese esfuerzo Ese hijo de mil puta La verdad Que laburó Hizo contacto Con todo el mundo Este Hizo Mucho networking Este Y bueno Está Justo ahí Un loco De Telefe Me dice Che ¿Te da para salir? Sí, claro que me va para salir Pero vamos a salir en vivo Por favor No me putees nada Ok, ok Yo no voy a putear Pero está Voy a salir con la muñeca ¿Te cabe? Sí, buenísimo Y eso es lo que sale En Telefe Que aparezco Cabezando la muñeca Y fue alucinante ¿Viste? Digo Telefe La conchuda De mi ex mujer Me obligaba A mirar Telefe La hija de mil puta Este Te mando un saludo Rata inmunda Y bueno Y salí con la chica esta Daiana Hernández Que es un encanto De persona No, no Este Te digo la verdad Hice muchos amigos Así de De estar ahí Y no había alcohol Era todo de la cara Este Es como que Que era Ok Hoy se tiene que comportar Y bueno Nos presentamos Viste Van Yendo de a uno De los youtubers Yo voy Y cago a cabezazos Cuando salgo Y veo a toda la gente Me doy cuenta Que son todas pentejas De 12, 13 años Las que están En las primeras filas Lo cual En comparación A los shows anteriores Que había hecho Eran todos pendejos De 15, 16, 17 Y todos Cagándome a escupitajos Viste Puteándome gordos putos Estás hecho mierda Las conchas tu madre Cosas así ¿No? Y esto era muy diferente Viste Era como público De un concierto De One Direction Yo estaba Totalmente por fuera Entonces Ok Voy a cagar A cabezazo A la muñeca Y hago De cuenta Que me las cojo Este Imaginate Digo Ya es Como sentar Un precedente Para Son particulares Si, si, si Ahí va El de El cara de Bobo Ese Te les pedo eso Son unas personas Muy particulares El madero En el fondo Cabezazo de la muñeca Parecía un loco Del manicomio Si, además Me vestí bastante bien Me puse una camisita Estaba recién bañado Pero muy buena onda Con todos Con todos Con todos los que estaban Ahí atrás Todos Todos los del evento Para qué me está Pará que voy a poner El celular en mute Porque es muy poco Profesional esto Andrés ¿Vos tu vida ¿Todo bien Andrés? Bien, bien, bien Todo bien Me quedé ahí Pendiente Porque la gente Me dice Ok, ¿y cuándo va a llegar La parte del ascensor? Ya va a llegar La parte del ascensor Ah, ok, ok La verdad Les estoy haciendo Muy larga la historia Ok Le quería contar Toda la experiencia Para que ustedes vean Hijos de puta Como es La concha de su madre Salud, salud Salud, papá Ok, el viernes Está la presentación Vamos al hotel Nos mamamos todos Con Con el Rubius Con Eulogio Uno español Un fenómeno Este otro Wansor Algo así Otro gallego Que toca el tema Soy heavy Soy heavy Excelente Todo, todo Muy buena onda Están los mamamos Y este Un pedo bastante considerable Y yo digo Ok Me voy a dormir Porque Porque me tengo Que terminar la presentación Me voy a dormir Y del pedo que tenía Se me da vuelta todo Y está Digo Voy a salir a caminar Por ahí Y está Y esa noche Pasó un par de cosas Muy, muy interesantes Le mando saludos A todos los involucrados No puedo dar nombres Involucrados Involucrados Y bueno Me voy a dormir A despertarme temprano Para terminar la presentación Me despierto a las 9 de la mañana Voy y me como El mejor desayuno de mi vida Ahí en el hotel No sé lo que era Huevo frito Huevo revuelto Bacon Croissant Biscochos Sándwiches De migas Sándwiches de migarcha Era, digo, de todo Me parto la boca Y voy a trabajar Termino todo Y me voy a dormir Me pasan a buscar Y bueno, está A ver todas las presentaciones De todo Alucinante Haciendo notas Con el chupapija Este de Niño Obama Empiezo a hacer la presentación Y está Bueno, yo salí No he zarpado Andaba con dos petacas de whisky Y está Y veo como que la gente respondía ¿Viste? Pero como que respondían Más de De más lejos La gente Es como que Reaccionaba a mis chistes Porque en las primeras filas Eran todas minitas Este Que estaban ahí Para ver a Rubius Y no se iban a ir de su lugar Porque Lo querían ver de cerca Y está Yo estaba con dos pistolas de agua Con forma de pija Le tiraba a todos en la cara Tomaba Tomaba bucaque Pim pum pam Le tiraba así Este Cuando me doy cuenta Le estoy tirando Este Esto es che Le decía Le tiraba a nenas de 12 años ¿Viste? Y al padre Con el padre al lado Con el padre al lado Un desastre Veo Era 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 todo un puterío Lo mío Era todo Bueno Chupapijas Putéme Que si no No me siento cómodo Empiezan a decir Gordo puto Hijo de puta Claro Ahí Bueno Ahí empecé a reganar confianza Me empiezo a zarpar más En una Este Pistola de agua Le tiró Digo Para vos también Hay security Y le tiró una de seguridad A una mujer Y me miró Con una cara de calentura Me quería matar Boludo No sabés Digo Me quería Dijo Hijo de puta Vos estás jodiendo de arriba Yo estoy laburando Y le tiré de vuelta No me lo fijas Muy bien No hubiera entendido Que había sido para ella No fue que te equivocaste Y bueno Y ahí presentando Todo Digo Hablando Había llevado un par de clips Mostré el clip De Mia Khalifa Que subía hace unos pocos días A la gente le encantó Todo Muchos no me conocían Y en un punto Es como que me llaman Del costado Y dicen Bueno Tenemos que bajar un poco El tono de esto Porque aparentemente Al ser transmitido en vivo Por TN A toda la televisión argentina En vivo No se esperaban Que iba a ser tan zarpado Entonces los de TN Cortaron la transmisión Llamaron a uno de los productores Ahí Y le dijeron Che Sacalo Bajalo Bajalo Y a mi me faltaba La tercera parte Me faltaba la parte musical Que iba a tocar Ricardo Y negro 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 Y después iba a ser Un cierre de la concha De la madre Tocando el pete de Wanda Con Con Magnus Mefisto Con Dayana Hernández Con Nico Bianchi Con Con pila de gente ¿Entendés? Y Sí, no Tendría que haber dicho eso Bueno, y me dice Vos Tenemos que bajar el tono Pero podés seguir No, no, la pija No sigo Si no me dejan hacer lo que hago Me voy a la mierda Y está Ahí le diqué Lo que fue Ese show A mi viejo Porque tenía una Salí con una camiseta de Yayo Viste Que es uno de mis mentores Pero dije Bueno, esto En realidad se lo di con mi viejo Que está medio hecho mierda Y está Después saqué la muñeca Asiste La sacrifiqué Y tal Y salí para afuera Re caliente Mal Viste Porque estaban todos ahí Los que iban a aparecer conmigo Quedaron como Como vía media máquina Y tal Yo quedé re caliente Por el dedo del culo ese ¿Entendés? Que no te dejan terminar Digo Yo no soy Hola soy Germán No soy el Rubio Yo soy sinónimo de puteada De pija De concha ¿Entendés? De transgredir Y No sé Meterme el dedo del culo Y hacértelo oler Bueno No tanto Eso sería medio de puto Entonces me bajé medio caliente Y tal Todos re re Entendientes Viste Diciéndome Va Y cagazo Uno chupa pija Y tal Bueno entonces ahí me empecé a mamar como loco Fuimos al hotel Nos mamamos Íbamos de una habitación a otra Había una fiesta privada con el Rubio Con Con todos ¿No? Porque no se podía decir Hasta el último momento Porque si no Había gente que se había Chequeado en el hotel Solamente para 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 estar con Con la gente ¿No? Y bueno Entonces había que manejarlo con secreto Este Este El 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 Hijo de mil puta Preparó una olla de farme Y yo me la Me la estaba chupando Haciéndome el crack Viste Y tal Y andaba con 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 Gonza Fonseca Que es un youtuber uruguayo Para ahí En el ascensor Con otro chupapija más Que me filmó todo Y tal Y estaba Y estaba mamado Y este Y en una Nos subimos al ascensor Y este Empezamos Nico Arbieta Un colombiano Muy buena gente Muy crack Y empiezo a hacer Este Pobre en el ascensor Y empiezo a cagar Toda patada Viste Pero la cámara Me enfoca a mí No enfoca a todo El resto de la gente Te cagaron Entonces digo Pobre en el ascensor Patadas Cabezazo Al panel del ascensor Se cae el panel Este Nos bajamos Nos vamos a la mierda El ascensor quedó inoperante Y este Y de ahí No me acuerdo mucho más Es más Lo que pasó en el ascensor Me lo contaron Yo no sabía que lo había hecho Pero sabía que hubo algo En el ascensor Y este Y al otro día Estoy ahí Tranquilo Este Teniendo unas charlas Muy importantes Este Ahí con gente Que había conocido En el evento Fumando Ahí un poquito De algo Y este Me golpean la puerta Y me dicen Este Si ¿Quién es? Es la abogada Del evento Este Tenés que desalojar La habitación Ya mismo Y aceptar El cargo De los destrozos Que le provocaste Al hotel ¿Qué destrozos Del ascensor? Ay La concha La madre Abro la puerta Una mina Una abogada Con dos patobicas Enormes Este Bueno Le digo a la gente Que estaba conmigo Bueno Salí Por favor Y este dice Bueno sacá todas tus cosas Me sacan del culo Del hotel Dejé cosas Dentro de la habitación Que me olvidé Me hacen ir a firmar Unos papeles Y empezó todo medio mal Y después estamos Firmando los papeles Y yo Terminamos todos Cagados de la risa Digo También tuve que poner Una buena plata Bueno dale 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 Que te Tenés que salir de acá La gente del hotel No te quiere acá Y bueno Por lo menos Déjame Despedirme la gente La gente que está En la salida En la puerta Y está Y me voy a despedir Y estoy Viste ahí Firmando un par de autógrafos Y justo ahí Aparecen los de Crónica TV Y está Y ahí yo estoy Re loco mal Estoy re sacado Y está Y ahí sale esa nota Que se volvió Como media viral Este Por todo Todo el tema Porque viste Primero me pido Un autógrafo Le empiezo a contar todo Y digo bueno Y ahora me están echando Porque rompió Me mamé Y rompió un ascensor Y dice Ah vos también Digo porque hubo otro Algo de un ascensor Si 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 Fui yo el del ascensor Padre La puta madre Y este Bueno Me voy con el culo roto Alguien se tiene que mandar Las cagadas Y está Y ahí me voy Y este Pero había quedado Todo bien con el fest Porque me habían dicho Que me iban a A sacar a mí también Me iban a despedir De De lo que era Este Los que se presentaban ¿No? El festival Claro Yo no me presentaba El otro día Pero está No tenía donde quedarme Así que fui para el fest De vuelta Estaba este Este Como un vagabundo En la calle Así que fui Fui al fest Y está Y ahí Todo el día Con el chupapija De mini Obama Haciendo notas Te sigue para todos lados Boludo Tiene que estar con la CIA O algo Te dice la guante Mini Obama No te dejó tirado Sí Esa parte del security Dice Yo pensaba que te quería Quedar trompar Ah, sí, sí El security Estaba así Como Con el puño Metiéndose Pegándose en piñas En la palma de la mano Viste Pesado Dos metros Cara de orto Peinado de mierda Y este Y bueno Cuando estoy firmado Dice Pensar que yo tenía que ir A sacarte el cogote En la habitación Y ahora me haces cagar De la risa Esa onda Y con la abogada También Toda la buena onda Así Le Después le entrevisté Le dije Hija de puta Me cagaste Todo eso Bueno, eso ya apareció En uno de los videos De Lorny Y la hermana de Lorny Son una fenómena Ella es una fenómena Y el hermano también O el hermano más o menos Y después se vio un video Creo que fue en el hotel Que había alguien tocando el piano Y te tocó Ricardo Para vos Sí Voy caminando por el hotel Y escucho Yo conozco ese tema Me lo están robando Me están choreando Sí, sí, sí Y están tocando Ricardo Hacemos un petardo Me preguntas José ¿Qué tal te cayó El Rubius Y el Whatever Tomorrow? Muy bien Whatever Tomorrow Es la persona más Calmada Y tranquila Y que Decís Qué tipo Tranquilito Es un pedazo de pan Es así Súper buena onda Súper educado Increíble El Rubius Un poco Bastante más Carismático Pero bien Es un loco Con pilas Con energía Viste Rápido Pero igual Digo No es Por ser arrogante Pero yo era El que estaba Más zarpado De todos Era el El más Digo Yo estaba como loco Personaje Exacto Y está Pero todos Reconociendo Desde Whatever Tomorrow Hasta el Rubius Todos nosotros Empezamos Por ver tus videos Mox también Entendés Pila de gente Entonces para mí Yo estaba Tocando el cielo Con las manos Por el reconocimiento De toda esta gente Viste De que te digan Nosotros Le estamos rompiendo Ganamos Millones de guita Y Pero de cierta forma Vos sos el hijo de puta Perdedor Que nos haces un peso Que nos inspiraste Y bueno Y ahí en Argentina Después fuiste Del programa de Petinato Fuiste a Duro de Domar ¿Verdad? Si, si fui A Duro de Domar Fue un acto Bastante fortuito Porque yo ya Había ido a Uruguay Para visitar a mi padre Que yo estaba Internado Jodido Y veo que Que en Facebook Los de Duro de Domar Retaguearon Todo el video De Crónica Y lo editaron Haciendo un especial Tipo El nuevo clásico De YouTube Viste Como es el clásico De Boca River Como es el clásico Rolling Stone Beatles Y yo El clásico de YouTube Donde yo estoy Por un lado Está el bananero Y por otro El rubio Que son dos públicos Diferentes Yo digo Como más zarpado Y mis seguidores Son más zarpados Más pajeros Son más losers No sé Son otro tipo de gente Los otros son La abuela Lucainómana Decía Este rubio Este rubio Es un careta Y este Perdón Y Está bueno Y yo justo Tenía como 8 horas Para estar en Argentina Este Ese miércoles Y Y tal Hicimos el contacto Y me fueron a buscar El aeropuerto Y fui al show La verdad Quedé un poco caliente Pensé que me iban a hacer Un poco más De preguntas referentes A Algún tema mío Pero Digo No me dijeron nada Qué iba a hacer Qué iba a pasar Me tiraron como Viste Ahí Al A la boca del lobo Pero está Yo me la banco Había comprado Dos botellas De Chivas Regal Una para regalarle A Pettinato Y otra para regalarle A Préstico Que es parte del programa Y me encanta Préstico Viste Sebastián Presta Se llama Es el que hace Que es un fenómeno Pero el loco no estaba Entonces me chupé La botella esa de Will No me la chupé toda Pero me chupé Gran parte de ella Antes de salir Porque estaba cagado Y Y bueno Ahí salí con la muñeca Y Fue medio Cualquierita Viste Fue medio una cosa Que No me esperaba Y Y todos estos entrajeados Haciéndose los pijas ¿Entendés? Haciéndose los Fenómenos Y Y Y está Bueno Yo dije Me dijeron No pute Lo primero que encajo Que te intereso Bananas con el culo En el puerto de Miami Eso como que Le llamó un poco La atención A Pettinato Viste Y Y Y Pero con la que más me entendí Es con la abuela Cocainómana Que traté de pegar Un poco de merca Pero no Era Era harina Lo que tenía Me pegó un saque de harina Cagué ravioles Por dos días Tremenda Vaya Y Y bueno Salí Bueno Dale Te está esperando El remiso afuera Así fue ¿Entendés? Y pues ya está Te podés ir Y después me dicen ¿Vos te gustaría ser El corresponsal nuestro En Miami Para el programa Pero gratis? Y yo dije Bueno Sí me interesaría Pero después en la vida Digo No Que me chupen la pida Y está todo bien Está todo bien Contigo Petitato Si algún día Escuchás esto Lo dudo Este Pero los de tu equipo De producción Son unos chupabargas La verdad Eh Rick me pregunta ¿Qué te pareció La abuela Cocainómana? No Es un encanto De señora La verdad La abracé Me saqué fotos con ella Una fenómena Además Mientras los otros chupapijas Hablaban Yo me quedé con ella hablando Y este Y súper buena onda Este Es un personaje ¿No? Obviamente No toma merca Ella está ahí Todo el programa Bueno La verdad no sé Dura no parecía estar Pero Sí Más o menos Sí Me invitó a comer Ravioles especiales Desde el domingo Pero dije No Yo justo Estoy viajando Así que señora Este va a quedar Para la próxima vez Yo le entro Me gustan las mil O Nicol Rico Nicol Rico también Nicol Rico está calladito Ni siquiera mandó un mensaje Mandó un mensaje Que está saliendo todo bien Dijo Ah ok Perfecto Se está agonizando Axel me pregunta Vanero Si te rompió las bolas Que haya ido La gente Al festival Por el Rubius No Para nada Este Al contrario Mirá yo Toda la guerra Que hacen Que han hecho Conmigo Con Marito Por ejemplo Marito Baracus Han puesto videos El bananero Versus Marito Baracus Este Marito Baracus Es un crash Un fenómeno No sé lo que es Un cague la risa Me subí al escenario Con él Hacer un par de boludeces Es un crash De buena onda Todo todo Y con Rubius Este íbamos a subir Pero está Por un tema De De que el loco Estaba súper bajo Este Estaba súper vigilado El loco No dejaron Ni salir De la habitación Y yo digo Pa Yo me quejo Entendés Que yo Salgo Y me rodean 15, 20 Pendejos pajeros Este Y con Nueva sovato Y mal aliento Al Rubius Lo rodean 200 pendejas De 14 años Que están divinas Que te dan unas ganas De cogértelas Le metés la mano a unas Y sabiendo que sos el Rubius Te quieren enterrar Entendés Yo la tengo mucho más fácil El bananero Si saben que soy el bananero Voy derecho Espóseme Señor Oficial Pero está A mí No me siguen Minitas Yo me las tengo que ganar A mucho Este Mucho empeño Bananero Me dice por acá Lucas Mientras salías En el Club Media Fest Estaba transmitiendo En vivo En el Prime Time De la televisión De Argentina Y le tirabas Y le tirabas A la conductora Con la pistolita Lo censuraban Y la tele insistía Insistía con saber Que era la pistolita Bueno La pistolita Era agua Con un poco de meo Y un poco de whisky El whisky Era para matar Los germes Mirá Mirá Casi justo Le cae A una niña Que tiene No sé Alguna cicatriz Una infección Y después me quiere Hacer un juicio Me va a tener que chupar La pija Y los dos huevos ¿Entendés? Gordo ¿Pasó algo Con la que te hizo La entrevista Del doctor Cariño? Este Lamentablemente No Yo cuando voy Cuando voy de gira Este He aprendido Por veces anteriores Cuando he ido A eventos Que me enamoro Tanto Del cariño De la gente Del lugar Y todo Que me confundo Con la persona Y pienso que estoy Enamorado De esa persona Eso me pasó En Perú De una Tirándola así De una Ya está Y después digo No, no Nada que ver Pero entonces Sos un enamorado Yo me enamoro Soy enamoradizo Soy un tipo Supersensible Me muestro Así como Como un desastre De persona Pero soy un tierno Por lo que he escuchado Últimamente Y sé que lo soy Y tal Entonces digo Yo fui Y tal Y fui Sí Sí Vos me la pijas Y tal Y en realidad Fue Fue mucho Mucha amistad Mucha Parecía clave de sol El programa ese Que daban en Argentina Eran todos Eran todos amigos Viste Y todos Este Este Es como que parecían que Terminaba la filmación Y se cogían entre todos Este Era esa onda Viste Pero no La verdad Pegué muy buena onda Con 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 todas las personas Que estaban ahí Digo Este Estaba para eso en realidad Para 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 hacer nuevos amigos Este Establecer nuevos vínculos Que conseguir números de Whatsapp Para mandar fotos de pijas Después eventualmente A veces sí A veces no Y Pero Pero fue una Este Una experiencia de la concha de la madre Por más que Eh Me cortaron el show Me echaron del hotel Me ningunieron en el programa de televisión Pero yo lo tomo como una experiencia positiva Súper positiva Y Y Y Si voy de vuelta Haría las mismas cosas No romperé el ascensor Porque me salieron 900 dólares Y Y la verdad que fue Pero que compraste Un ascensor nuevo O compraste Sí No sé Ascensor Y le pagué Este El aguinaldo A todos los A todos los El lobby nuevo Le dice Sí Y ahí le mando un saludo a Nacho Ahí que está escuchando Dice Nacho A Jorge y Nacho Este A Jorge creo que O a Nacho Lo agregué en el Facebook Este Que hicieron el rap bananero Que está muy bueno Y me mandaron un guion Para filmar Y la verdad que creo que Me recolgué Y nunca lo hice Pero está todo más que bien Unos fenómenos Han salido en varios periódicos Y eso Como buenos youtubers Son muy buenos locos Se manejan bien Llegaste a conocer a Dross En Argentina Bananero O sea Es que Dross No lo conocí Y por lo que tengo entendido El loco es como que Un poco reacio A estar frente a tanta gente El loco se presentó Lo presentaron Lo pusieron en el tercer lugar Del evento De importancia Yo estaba en el lugar Número 15 Esos también son unos chupapijas ¿Entendés? Pero igual Yo no vendo ¿Entendés? Yo no soy El que vende del evento Yo digo Soy el que doy mal ejemplo Y está ahí Estoy ahí Pero está Me chupa un huevo Me gusta el lugar donde estoy Y estaba Dross Pero el Dross estuvo el viernes Y el viernes yo llegué Y él ya se había ido Me hubiera gustado conocerlo Intercambiaron un par de palabras Sé que es venezolano Alojado en Argentina Y no Digo Como te digo No tuvimos charla ni nada Con Rubio Sí tuvimos charla Nos cagamos de la risa Muy buena onda Está armado Tremendo quilombo Y bueno Yo después al otro día Cuando le contaba Que me echaron del hotel Y por esto Por lo otro Todos La primera Acción que tenía Era cagarse la risa Y dice Sos un hijo de puta ¿Pero cómo hiciste? Bueno Yo qué sé Yo además Yo soy el mayor de todos Soy el que tiene mayor edad Yo debería ser tipo Como el que tendría que dar el ejemplo Pero estoy dando el ejemplo De lo que no hacer Acá Maxi está escribiendo algo Que lo leí bastante En los comentarios Del video de YouTube De Duro Domar Que dicen El teninguinero Embanadero Porque se quieren cortar las tetas Lo de la TV Porque YouTube está creciendo Cada vez más Sí Sabés que Noté eso Que Previo al evento Durante el evento Post evento Ahí hay como mucho Como Como que están Los de la televisión Es como que Menosprecian A todo este movimiento YouTuber Lo cual yo lo entiendo Y lo comparo Con esto siguiente Es como cuando Un músico Que estudia Diez años De teclado De guitarra Como el chino El chino Es ingeniero De sonido Hace unas mezclas Hace unas mezclas Que no sé lo que son Es como cuando Un músico Se ataca A un DJ En ese caso A veces Es bastante Entendible Porque digo Ser DJ En un año Podés ser DJ O podés Hacer música live Es más que nada Ser programador Antes que ser músico Tenés que tener Buen gusto Y está Yo lo entiendo Pero los de la televisión También están preocupados Porque Les tiembla el culo ¿Entendés? Dice La televisión Eventualmente Se va a salir Por internet Y estos tienen Mucho mayor potencial Porque ya están acostumbrados Pero es lo que pasa Cuando se democratiza Algo como es La tecnología ¿Entendés? Que hoy cualquiera Con cualquier cámara Un software de edición Y un canal en YouTube Se puede convertir En alguien Que está expuesto A muchísima gente Inclusive Más que en la televisión Entonces Están cagados Y hay como 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 una Pobre Nico Nico Que te mejores Nico Hay un antagonismo Entendés que Van a sobrevivir Entendés Los que están A favor de integrarse Una cosa con la otra Por acá me están diciendo Que el rubio Chumor Mox Y todo el demás Hablando de que Ganan millones de dólares Y el banadero Con la justa Y lo poco que gana Le da para pagar El ascensor Nomás Pero a mí me chupa Un huevo la guita Yo lo hago Por amor al arte Y al orto Andrés Vos lo sabés No, no lo sé Lo tengo claro Pero por suerte Yo tengo otro trabajo Enderezando bananas Con el culo Acá en Miami Digo Si me despiden De ese trabajo Voy a Apareció la cornetita Estás regalado Si yo no tuviera Ese trabajo Estaría haciendo Videos de mierda También Agustín dice Me está dando Una observación Acá Agustín dice Y bueno Y está Y está Y está El banadero 2015 Dijo más Y está Que insultos Y bueno Hijo de mil puta Con tantas las palabras Que dije Tantos preocupados O por lo menos Un par de ellos Dice Gordo ¿Qué pasó con la pendeja Que tenía peluca rosada Que le hablaste En el Megafest? ¿Cuál Megafest? En el escenario Supuestamente Y bueno Como te digo Hice muchas amistades Muy buena onda Trato de vender Como que Que me acaba De chupar la pija Pero en realidad Acabo de tener Una charla Acerca de música O algo así Después cuando sale Hago que me la apunteo Porque es lo que La gente quiere ver Pero yo soy Así un tipo sensible Y recatado Y me manejo en la vida Perdón Este Ya hablaste De Perú Del Club Media Fest Creo que habíamos hablado El año pasado De esto ¿no? ¿Qué te parece Si lo hablamos Eso y el fest De Guadalajara Del que acabo de venir En el próximo bloque Andrés Vamos a una pausa Entonces y volvemos Poneme pausa Andrés Ya volvemos Entonces Volvemos Estamos escuchando Calle 13 Multiviral Dime un poco Un poco de eso Chino Te cagué Guachín Bueno Por ahí apareció Nicol Rico Publicando una foto Del banadero Y el chino Y preguntándose Si son Donato Y Estefano Está haciendo Como Charlie García Yendo de la cama Al living El techo fija No voy en tren Voy en avión Vanaderos Feliz día Hijo de mil puta Te voy a leer algo Que ha estado diciendo La gente a través De facebook Punto com Barra multipolar fans Feliz día Vanaderos Bordo hijo de puta Te acordás de mí Soy Juan Roldán ¿Por el culo Te las dan? No sé Vanaderos Mandó saludos A los pibes De cuarto Primera De la escuela Técnica Número uno Bueno Le mando un saludo Muy grande Y afectuoso A los pibes De cuarto Primero De la escuela Pública Número uno Era así Capaz que le mandé Saludos A los del salón De al lado Antes que nada Mandar un saludo Muy grande Digo Me estoy haciendo tratar Tengo una psicóloga Ahora Se llama Estefanía Y me está ayudando Mucho en este momento De tantas alegrías Y tristezas A la misma vez Que es muy importante Estarse tratando Digo Porque si no Uno se puede desequilibrar Y como Ponerse loco Así que le mando Un beso muy grande Ya que vas a saludar Saludos a todos A David Mendoza A David Colas A Matt Seré De Crudo Producciones A MC Domea Minibama Y a Vlad Carrasco Que siempre están ahí presentes Y bueno Este Sí, terrible dibujo Se mandaron Y ahí hablando de dibujos Te mandé un par de dibujos Bananero uno Hecho a mano Por Vlad Carrasco Y otro dibujo Ah, como los hago yo De Ariel El Ribadero Ahí que nos mandó Que se están comiendo Unas pingas Y bueno El de Carca de Noela Tiene atrás nada más Viejita Viejita Bananero Venís Acapulco Hay mucha gente Que quiere que vengas A los Concomics Sí, Concomics La verdad Hice un nexo con ellos Muy buena onda Pegué con la gente Concomics Con todo el equipo Y Y ellos Bueno Están en México En Uruguay En Argentina Así que probablemente En agosto Voy a estar Por Argentina Y en Uruguay también Córdoba Y Montevideo Muy contento La gente Concomics Se portó Fue un evento Diferente Es como una feria Y Estuvo excelente Me encantó Conocí también En todos estos lugares Que voy Andrés siempre conozco Gente alucinante Me llevo re bien Creo que el que la tiene De ganar Es el que me escolta A todos lados Porque termina Agarrándose cada pedo Haciendo cagadas Y terminamos como hermanos Como mi amigo Jorge En Honduras Como en Perú También con Juan Digo Siempre es como Con la gente Es mi seguridad El que se encarga De De que yo Encare y haga las cosas bien Yo termino Digo Relajándolo a él Se pelea con la mujer Termina en cagada Pero la pasamos De la concha a la madre Y está Concomics Vamos a Hacer varias cosas También Capaz que voy a México A Mérida A fin de año Estoy haciendo tratativas Para hacer algo En Ecuador A Perú Voy a volver Este año Al igual que El año pasado Al Anime Expo Y probablemente En Halloween Voy a estar en Costa Rica Estoy arreglando Todos estos El chino Es mi manager Ahora Así que Espero que abran Los mails No solo digo Para descargar Pornografía Italiana No sé Está con el fetiche Ese No sé Le gusta Le gusta Así las tanas Así con los sobacos Peludos Pero tal Yo no soy nadie Para jugar ¿Pero qué me estabas Preguntando? Si iba a salir Algo de Un concomics Algo así De algún lado No me acuerdo Este De Acapulco Bueno Este Por lo que tengo entendido Capaz que en Acapulco Hay un comic con A donde fui Fue con Comic Es Diferente Que hacen Hacen eventos En Monterrey En el DF Y en Guadalajara Y en Guadalajara Y en Mérida Capaz que también La verdad Hacen eventos En muchos lados Este Fue Fue increíble El primer día Fueron como 15 mil personas El segundo 20 mil Este Yo debo haber filmado Como 4 mil autógrafos Este Me quedó Este La muñeca Como me quedó La primera vez Que descubrí la paja Este Totalmente Digo En el avión Me tuvieron que dar Una silla de ruedas Y Algo para Porme en el brazo Me Entablillaron el brazo Hielo Y eso Y eso que la tenés Ecarcitada La muñeca Si Además yo Como Por el tema Del alcoholismo Que tengo Delirium tremens Y me empieza A temblar el brazo Y me parecía Como que me estaba Haciendo la paja En el avión Y una señora Se preocupó Y la maté A la concha De su madre Difunta Y Viste como es En las aerolíneas Se ponen Están medio sensibles Llego Ahí te está Cuchando a mi hermano René Un saludo Un saludo para Redneck O en español René René Sape Está con Nahuel Con Nahuel Que está con el poti El poti No, no El poti Se lo pusiste Me lo admitiste La misma vez Los pitbulls Que salen campeón Siempre Los pitbulls Que salen campeón Siempre Vamos los pitbulls Vanero Mandá plata Que tu hijo Ya se dio cuenta Que sos el padre Y quiere comer Para quedar gordo Como su papá Putea igual que vos Que orgullo ¿Verdad? Ya me tiré tan podrida Como cuando te pedí Que te fueras para Miami Gracias por hacerme caso Te amo Gordo Garca Tu ex La madre De tu no reconocido Hijo platanito La pocha De Maldonado, Uruguay Bueno, la pocha De Maldonado Debe tener un agujero Entre el culo y la concha Porque yo cuando Voy a países extranjeros Acabo solo En el culo No, mentira Digo, la verdad No me suena la pocha Debe estar Fue mi faceta Que estaba consumiendo Paco o pasta base Vanero Ya que hablaste De ir a varios lugares ¿No vas a ir a Colombia? A Colombia Tengo muchas ganas De ir Tengo muchísimas ganas De ir a Chile Costa Rica Es de los países Donde más Más seguidores Tengo Me encanta Chile Y además Iría A invitar a Germán ¿Sabes lo que digo? No sé si es bueno Lo que voy a decir A Germán Lo invitaron Al Club Media Fest Y Y como que el loco No hace eventos en vivo Porque Porque como que Tiene problemas Con mucha gente Así enfrente Y está Y ahí dejé de odiarlo Y está Como que Me dio un poquito De lástima Como cuando uno Tiene un primo Retrasado Pero que tiene Pánico escénico Y no sé No sé Capaz que tenía El mismo pánico escénico Que tenía yo antes ¿Viste Andrés? Bueno Pero volviendo Después de la experiencia Argentina Voy a México Mi viejo Mi viejo Muere en el medio Es Este Argentina Fue algo Muy muy grosso Muy alucinante Muy Algo que estoy Muy orgulloso Como les digo Me presenté Con la cara De mi viejo Este Un Algo para arriba Un golpe Viste Que decís Pá Que bueno todo esto Después un golpe bajo Y está Y la verdad Que necesitaba algo Para sentirme bien Voy a México Y la verdad Que la gente de México Este Me trató De una forma Este Yo hice un post Que dije Nunca me pusieron Con tanto amor Todos me cagaron a piñas No sé Son brutos Los mexicanos Me saludaban Viste cuando te dan Una palmada En la espalda Tengo Tengo como un abanico De manos ¡Pá! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pá! Digo Machucones en la espalda De los saludos Todos tenían el brazo vaco Unos hijos de puta Debe ser Por tanto picante Que comen Pero vos Divino los pides Un par se pusieron A llorar Decían ¡Cabrón! ¡Esto es el mejor día De mi vida! Y lloraban Yo no podía creer Y pedí disculpas A todos los padres Presentes Por todo el dinero Que gastaron En la educación De sus hijos No me voy a hacer cargo Pero les pido disculpas Disculpas a ustedes También que los dejaron Metarse en internet Así que chúpenme la pija Fue esa onda Sí Mi primera experiencia A ir a México Guadalajara Creo que fue Lo mejor que pudo pasar Una ciudad preciosa Con muchos edificios históricos Saqué una foto Y tal Probé todas las cervezas Me mamé Me tomé todo el tequila Porque Guadalajara Está en el estado de Jalisco Que es donde inventaron el tequila ¿Viniste con el culo Como una flor? ¿No? No, no La onda era Me presentaba ahí En el Concomic Desde las 2 de la tarde Hasta las 7 O sea 5 horas seguidas Dando autógrafos Diciendo zapes Sacándome fotos Vendí 15 Muñecas System Vendí 100 Remeras Vendí no sé cuántas fotos Porque era todo a la venta Y yo decía Me siento un cagador Vendiendo todo Pero me hacen entender Que papá Que si no lo vendés La gente No valora tu trabajo Y con eso Me dijeron eso Y que ah Ya está Te compré ¿Viste? Y Algunos venían Y pagaban Un autógrafo Con monedas Y cosas así Yo sé que si eso Lo llevas a hacer en Uruguay Te prenden fuego el lugar Sí, sí Te cagan a monedas Por hijo de puta Andás a hacerte coger Se despalca todo Pero está En México Es como que no sé Fue Hay otra cultura Fue diferente Conocí mucha gente Era No era un evento De youtuber Ser un evento más De cómics Conocí Al creador de Venom Que hace El cómic Venom Sam Un gringo Fenómeno Conocí unos youtubers mexicanos Conocí unas Varias cosplayers Estas chicas Que se disfrazan De personajes Me hice muy amigo De una Una cra Una yankee De Las Vegas Que se llama Vegas PG Power Girl Conocí también A músicos Gente que son Que hacen doblajes De voces Está buenísimo Siempre que conozco gente Y te abre la cabeza De decir Pa, estos son unos pajeros Estos que leen cómics Y todo Es cuestión de abrir un poco la cabeza Escucharlos un poco Y todo Todo tiene un encanto Hablando de pajeros Está el caso de Leo Que dice que viajó 10 horas Para poder ir a Guadalajara Y tomarse una foto contigo La verdad que venían unos Que digo Yo soy el que tomo las drogas Y el alcohol Y te pegan a vos Llegaban hechos mierda Llegó uno Llegó uno con la bandera El Che Guevara Ahora te voy a pasar el link Con la bandera Con una bandera Con una estrella roja En la camiseta El Che Guevara Dice Que el bananero Es el Que soy dios Pero más gordo Más culero Y más puto Es buenísimo Ahora te voy a pasar el link Andrés El que te digo yo Luego tiene Salió con una remera de Batman Un apollo de Batman Tiene Sabes que había muchísimos Y esos venían y decían Decime Batman que me muero Si me Batman sabe Y digo ¿Cómo te llamás? Batman Me decían ¿Por qué te pongo Batman En la camiseta? Sí Batman Poneme que me muero Había uno que se llamaba Buendía Poneme Buendía Sape Hablando de Que firmaste ¿Dónde fue el lugar más El lugar más raro Donde firmaste? Porque vi que firmaste Uno en la cabeza De un pelado ¿No? Firmé uno en la cabeza Firmé otro en el culo Firmé tetas de mujeres Firmé Uno que tenía Todo el pecho lleno de granos Era un asco Firmé uno Que estaba con silla de ruedas Un par que eran medios Mongueta No sé No me di en otro término En la cabeza Eran especiales ¿Viste? Me decían ¿Cómo te llamás? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo Facundo? Pero estaba todo bien Yo lo abrazaba Con un poquito de... Vos me estás jodiendo Sí, vos ¿Sos así o no? Vanero Me dice Ricardo Que ya son 10 años Del vanadero Y los cumples por esta fecha Sí, sí El dominio Del vanadero.com Lo compré Creo que fue El 15 de abril Del 2005 Así que Estamos cumpliendo 10 años Bueno, todo el mes pasado Luciano Fecha Dice Desde el comienzo Te escucho Y nunca me animé A escribir Pero me mandás Un saludo Luciano Fecha Gracias De principio Un abrazo ¿Luciano Leche? Fecha Luciano Fecha Como la fecha Estir a flecha Vanero ¿Viste el video De la porno El video porno De la modelo Peruana Milet Figueroa? No No tengo el honor Después te voy a pasar el link Hablando de peruana Vanero Andresito Y ya regresaron No lo puedo creer ¿Cómo se han hecho A extrañar? Los adoro Dice Esdenka y oh hansom Uy, esdenka Feliz cumpleaños No te puedo decirlo En su momento Porque estaba de viaje Pero te mando Un buen saludo Y una buena cachetada En los labios de la concha Y es para vos También hay Silvia Sin códigos Si no te extraña Laura dice Vanero Fuiste mi regalo De cumpleaños En Comic Con No, Con Comics Ojalá te vea pronto Y te lo dije Y quedaste Que luego me invitas Saludos, abrazos y besos Laura Ayala Ayala Mira ¿Te acordás ¿Te acordás conmigo? Sí, sí, no Te digo la verdad Conocí tanta gente Y algunos venían Y me decían ¿Te acordás de mí? Y digo vos Saludá a 5.000 personas No me puedo acordar Lo que sí me acuerdo Espero que me estén Escuchando Uno me Vino con una camisa Que estaba alucinante La próxima selfie Me la saco con esa camisa Y le digo Qué buena está esa camisa Después viene a los 5 minutos Y dice Para vos bananero Y me presenté Con la camisa Es una camisa Tipo verde Con siluetas de minas Y este Fue espectacular Ahora Para Andrés Te voy a mandar por Por Facebook Las conchas de la madre Sí Vos bananero Si querés hacerme una colecta Dice que se está por En el dominio El bananero.com Para ayudarte a comprarlo A renovarlo Vos chupapija Fíjate cuánto vale Ese dominio Vale un montón de guita Ahora Estoy pasando un link Este fue uno Que me regaló Un tequila Y por ejemplo En el Club Media Fest Decían No, no, no Que no te iban chupando Que no te iban chupando También Confía a la televisión Que no te iban chupando Acá estoy frente A pendejos de 12 años Y estoy empinando Un tequila De la concha de la madre ¿Entendés? Y todo re bien Para que lo esté publicando El bananero en Guadalajara ¿Verdad? Exacto Este Y también Este Publicá El El link De mi amiga Cosplayer Que yo le dije A mis Seguidores Les vas a encantar Porque tiene unas tetas Que son dos cabezas de enano Este Dice Oh I love that Una gringa Re buena onda Re hippie Así A ver la bananero La linkeamos Yo quería hacer La tela No no es más Más te digo la verdad Yo Todo el tema de cosplayer No lo entiendo Pero Se toman un trabajo De la concha de la madre En rehacer Los 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 disfraces Vi uno Que estaba De Deadpool Otro que estaba De Batman Otro que estaba Tipo Goku Y los tenía Igualitos Yo pensé Que estaba Con Goku En persona Yo le dije Me cagaste Te hiciste una paja En mi baño Y se hizo el kill Se lo toman Súper en serio Es alucinante En el club media fest ¿Por qué la abuela De Peter Parker No se acordaba De lo que decía Peter Y porque En un momento Dice Ese video va a salir A la luz Dentro de poco Pero igual Vamos calentando Motores En un momento Le pregunto Si conoce Al Al ¿Quién es Al? Vieja hija de puta Y hablando De todo un poco Lo que va a salir Imaginate Digo El video de Peter Parker Ya era abuela Salía en el 2007 2008 Ese video Ya tiene un Alzheimer De la concha de la madre Un cáncer Por lo menos Como decía Hablando de las cosas Que van a salir Este 2016 Entre ellas Esto de Peter Parker Gatorade ¿Y qué va a pasar Con Harry El drogadicto Potter? Ay no sé Acabo de ver una foto Que quiero cogerme A mí mismo Es una mina Con el culo Para arriba Es una mina Con el culo Para arriba Cochino Esa foto Una colita De un pompón De conejo En el culo Cosplay Se dice Cosplay Costum play No cosplay Se dice No cosplayer Gordo Tragazable No no Cosplay Es lo que hacen Pero Los que lo hacen Son cosplayer Claro Tienes razón Así que Maxi Dima Pensá antes de escribir Loco Si si No sabes dos palabras En inglés Chupa verga Este Vanero Te escucho De Chipolete Argentina Y ese Boris Oh Chipolete Chipolete Vanero ¿Celebraste el aniversario De tu primera paja El 14 de enero? ¿Cuántos años van? Y fue en el 2000 ¿Qué en el 2000? Fue en 1991 92 91 Ya van a ser 15 años El año que viene Acá me están preguntando Gordo ¿Explicá tu nacionalidad? Bueno Le voy a explicar Mi nacionalidad Espero que lo entiendan Nací en la reconcha De la madre No Nací en Nueva Jersey A 20 cuadras De Nueva York Y a los 8 años Me fui a vivir A Uruguay Estuve viviendo Dos días Dos semanas En Argentina En Lanús Pero volví Porque Porque No sé Y ahora soy Yankee Soy más yankee Que otra cosa Pero Tengo muchas influencias Uruguayas Argentinas Y mis Digo Mis dos amigos Que están acá Son argentinos Tengo un amigo Uruguayo Pero es medio Bajonero Le mandamos un beso Escuchando seguramente Y bueno Andrés Vos sos uruguayo Pero Ya vas a sacar La ciudadanía En cualquier momento Sí Así que Más gringo también Sí Además Actuás como un gringo No Yo soy uruguayo Uruguayo Che Bananero Seguiste entrenando Confú Me pregunta Diego No Bueno El Confú Se movió a un lugar Más lejos todavía Y me la complicaron Este Además El uniforme Que me quedaba Como el culo Este No No sé Es como que Como que me hacía El mini bulto Y había muchas minas Haciendo Kung Fu Y me da vergüenza Y tal Y dije ok Esto es algo que No es para mí Y además Todo me comparaba Con Kung Fu Panda Digo No me No me No me Causó nada de gracia Me tomaron el pelo Me hacían bullying Y tal El bullying Abajo El bullying Bueno Por acá se están quejando Que cobraste 250 pesos Chupapija Pero ya tengo El manto sagrado Del bananero Por firmarle una camiseta A alguien ¿Dónde cobraste 250 pesos? ¿Eh? Ah la camiseta Sí Digo La ganancia que le sacaba Era mínima La verdad Este La gente se está quejando Que era caro ¿Qué crees que te diga? Bueno En internet es fácil Decir cualquier cosa Mirá En la cara Me lo dijeron Tres personas De los 5000 Que sacaban fotos Y dice Ah Ay bananero Estás cobrando los autógrafos Y sí ¿Con qué pago las drogas? Chupa verga Le digo Tienes razón Tienes razón Aparte Decir que no rompiste nada En México Exacto Mirá Tengo un video Que estoy Analizando Lo rompiste Pero no se enteraron No, no, no Asensores No rompí No Me rompí la boca Comiendo tacos Este Para el disco Para el disco Para el disco No Me eché varios garcos No sé Tomé agua de la canilla Porque era una rata Y no quería Y no sé Había una agüita Ahí en el En el minibar Y dije Esta me la van a cobrar Un montón de guita Y fui Tomé agua de la canilla A la media hora Estaba Como una cagalera Épica Te ayudé para desgazar Banero Está bueno Estás perdiendo peso Te vas a agarrar En la vida Estoy perdiendo peso Banero ¿Cuándo vas a venir a Uruguay? Dice Agustín Herrera ¿Cómo? ¿Cuándo vas a ir a Uruguay? A Uruguay voy a ir en agosto Sí, sí A ver Decirle al banero Que me bardé Dice Juan Acá Dice que lo están escuchando Todos los amigos Juan Si querés que yo te bardé A esta hora Y es algo importante Para vos No sé Me parece que es un infeliz Bastante importante Y que no sé Que me dejes una buena trompada En la base de los huevos Hijo de mil puta El ergúmeno Banero Saludos de Ecuador ¿Cuándo vas a andar por acá? Acá te aman más que a sus madres Y en Ecuador Bueno, espero que así sea Así me dio Se acuerdan de mi madre también Ecuador voy a andar Creo que por fines de junio O julio Martín Abeldaño Quiere cumplir un sueño Y escuchar Radio Garca En inglés Bueno, parece que nunca escuchó Años anteriores Cuando teníamos Al gringo Acá está complicado Porque el chino Está empezando A ir a clase ¡Opa! ¡Opa! ¡Eh, Zappi! ¡Opa! Habla en inglés Con acento chino Banero Poné botón Para donar en Paypal Yo Yo robé 25 centavos Para donarte Eso ni un centavo Andás a recoger Una expuse Y digo Creo que fue Quintano Que me convenció No, tú tienes que Poner un botondito De Paypal Me donaron 75 centavos En 6 meses Y encima Creo que soy mi madre ¡Qué día, lástima! Banero El lunes cobro Mi primer sueldo Y me voy a comprar Una etiqueta negra Brindaré por el Natch Salud Dice Alexander Excelente Alexander Chupate una pizca Al cahuete Con el picante Que tenían esos tacos Seguro te rompieron El orto Dice Dark No Te digo la verdad Llevé Este, mirá Llevé Preparación H Llevé supositorios Llevé unos Unas Como Toallitas Sanitarias Para pasarme por la cola Pero sos un bebé De fecho Sí, pero es lo que tenés que usar Porque tenés la cola Muy sensible en ese punto Pero no No fue necesario Eso sí No había bidet En México A mí me gusta usar bidet Entonces ponía Me metí en la ducha Y ponía el culo para arriba ¡Bidet! Invertido! Anduviste con el culo Cagado todo el tiempo Entonces Vanero Volvió a hacer un trailerazo Así bien partido de orto Hay mucho material cinematográfico Donde podrás incluir tus ideas Para que sea el nuevo sueño húmedo De toda la comunidad bananera Saludos desde Carmelo, Uruguay Aguante Carmelo Tenemos que ir ahí Dejarlo a Nico Vanero ¿Te quedaste al clásico del fútbol mexicano Guadalajara versus América? Que fue ese mismo domingo Sí Vi el segundo tiempo en el hotel Y grité el gol de Chivas Tengo que ser sincero Justo estaba en Guadalajara Jugando el Chivas de Guadalajara Porque soy fanático del Chivas ¡Del Chivas Regal! Che, se saltaron la pregunta De Harry Sucio Potter No salgan los giles Y bueno, no sé Eso es algo que está ahí La gente que me representa en YouTube Me dice Pa, está difícil Eso te lo Es como que Cuando subís un video de eso Sube una campana Y te lo quieren bajar Enseguida Yo sé que va a ser un éxito Si lo subo ¿Subilo a la página? Pero ¿para qué? Digo, el servidor no me da Se me muere la página No podés Este La oferta y la demanda Colapsan Es una cagada ¿Entendés? Pero igual lo voy a hacer Eventualmente Antes de morir Metele 30 publicidades Antes para que lo puedan ver Viste esos que tipo Ahí va O a un Kickstarter Digo, querés que el bananero Va a Este Dejar el El proyecto Potter Vamos a ahorrar plata O vamos Este, no sé 2000 dólares Y lo hago 2000 dólares Ese es el Ok, y ahí lo subimos ¿Qué? Gratis ¿A dónde? Y no sé A Vimeo Ok ¿Banero vas a hacer un video Cagando putidas A Grand Hermano 2015? Sé que Me están diciendo mucho Toda la gente Que quedé conectado Con Argentina Y me dicen Te tenías que haber presentado Gordo Muriento Porque Estás lleno de gente Enferma como vos Te seguro que ganabas Pero Este Justo me iba Y me desconecté De Argentina Y me conecté con México Imaginate ahí Encerrado sin tiquis No, no, digo Creo que sería Como ir a rehabilitación ¿Entendés? No tengo para No tengo para Escabear ¿Sabés? Todos los videos Que van a tener De yo haciéndome la paja Van a tener que decir vos Este Se los sacaron Los técnicos Que pueden pluriar Este Tenemos a cuatro tipos Este Boliviano Japonés Y todo Gloreando Las pajas Que te hacés No, aparte Salí de la casa Salí de viendo Porque rompiste todo Dentro de la casa Claro, exacto No, no No, lo voy a junar Capaz que estaría bueno Porque yo ya hice Este Un video Ayer que el gran hermano Con el beso El chichito Que fue un hit Que fue uno de los videos Que me puso En el mapa argentino Así que estaría bueno Tendría que ver Los participantes Y ver si tienen potencial Para cagarlos Ricardo Soto El Buena Onda De la noche Dice En un Kiki Startup Vas a ganar lo mismo Que ganaste con el botón De Paypal Gordo Salame Y bueno Veo que vos tenés Un culo bárbaro Para los negocios Vení a Paraguay Banadero Acá te amamos Más que a nuestro porno ¿Hay porno paraguayo? ¿Existe? El banadero Debía andar meado Durante toda la gira Con el pañal ¿Te viste con pañal? No, no, no Jamás utilicé pañal Es más El último día Calculé mal La utilización De mis calzoncillos Y tuve que Reciclar uno Y fue uno que lavé ¿Viste? Porque estaba palometeado Y andaba con el calzoncillo Mojado Se me pasaron todos los huevos Pero Pero todo bien Pero te la bancaste Te la banqué papá Digo La vida me va poniendo Piedras en el camino Y yo las voy esquivando Las voy pateando Me rompo los dedos Por cierto Ando con el meñique Quebrado Y ahora te vienen a saludar ¿Qué haces querido? ¿Cómo papá? ¿Todo bien? Estamos con el representante De Racing De acá De Miami Gustavito Turano Al que le rompieron el año Eventualmente Vamos a hacer un video Este De la concha la madre Con el chino Cantando En la casa de Así que ¿Querés decir una palabra Gustavito? Un saludo para la gente Dale, dale 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 quien querías aparecer un video Estoy con el mejor de todos Con el ganadero Un monstruo Un chino Vamos a documentar esto El chino le encanta documentar todo ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Sí, boludo ¿Qué es lo que haces? Chupar pijas A ver si cae alguna ¿Alguna? No, capaz que te llega el barbudo Con el oso Oh, ¿lo viste? Qué buena que está A ver, ganadero Tenés más de un millón y medio de fans Ahora Si te va a rendir poner un botón de Paypal O algo de eso ¿En Facebook? Bueno, en tu página supongo ¿Cuál es tu página al final? ¿El ganadero.com o el ganadero.tv? Las dos Ok ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Y en realidad está hosteado en el ganadero.tv Por un tema de publicidad Que lo cambié Porque el ganadero.com estaba baneado por Google Ads Pero está A los dos meses El ganadero.tv también está baneado por Google Ads Google Ads me odia No quiere que yo haga dinero A base de lo que hago Y está, me parece bien Que la chupen Yo no, digo No está en mi intención Cambiar de estilo Para hacer plata ¿No? Por acá me están haciendo una pregunta No sé leer bien de estos nombres Andrés Banero ¿A quién le van? ¿A Pac Cuiao O Mayweather? Algo así Este, le voy toda la vida Este, le voy toda la vida Este, a A Manny Pacquiao Pero creo que va a ganar el negro de mierda este De Mayweather Eh, Banero ¿Qué opinás de la marcha mundial de la marihuana? Y me parece perfecto Digo, yo Este, consumo dos por tres veces Dos por tres marihuana No es mi droga de elección Soy más Más que nada de tomar alcohol Y si tomás mucho alcohol Y te fumás un porro Este, quedás re loco Y vomitás Y digo, es como que Contrasta una droga con la otra Entonces, este Pero, pero estoy a favor Soy pro marihuana Eh, el clásico de Boca River ¿A quién le vas? Y te tengo este ¡A Boca! Te encuentro Digo, sensaciones de contraste El chino Este, ese es fanático de Boca Este Y en River está el Múnico Gallardo Que es el que menciona en el tema Ricardo Así que Pero igual, al chino lo conozco Así que voy a terminar por Boca Así que marcha Boca Freddy, pregunta ¿Cuándo fue que viviste en Lanús En Buenos Aires, gordo? No, nunca vi en Lanús Con suerte, capaz que en el futuro Vivo en ferro Decirle a tu amigo Que aguanta Racing La academia, carajo Dice Juan La academia No, no No, no Acá hay un clásico Un super clásico ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? Tenés uno de rojo Y uno de Racing Que hay un super clásico En mi cuarto Benzadero ¿Viste el nuevo trailer de Star Wars? Sí, excelente Me encantó ¿Te gusta? ¿Sos seguidor? ¿Sos fan de la serie? Sí, sí, por supuesto Digo, sí Seguidor de los viejos De los 70, ¿no? Este, ahora Star Wars Era Es una serie Que a los grones A los negros No le importa mucho Por eso ahora En el trailer Pusieron a un moreno Para atrapar a los grones Que son los que más van al cine Hacerlo más Más diversidad Que haya, ¿no? En la película ¿Y sabés lo que es ir a ver A una película Al cine lleno de negro? Pah No, podés escuchar un carajo Están todos a los gritos Pero tal vez racista Lo que digo No, no, no Para nada Después te mandamos A vivir a A Baltimore Sí Sí, ahí va A Baltimore Freeman Vanadero Gordo Garca ¿Te seguís limpiando el culo Con las medias? Y a veces sí La gente Tengo llena de chele Le mandamos un saludo Muy grande Y afectuoso A Nicole Rico Que se va A disponer A dormir una siesta Un rato Así mañana Puedes seguir Con su vida Un abrazo grande A Nicole Rico Un fenómeno La verdad Como pocos Este Cualquier cosa La gente Lo puede agregar Lo puede buscar Nicole Rico Y termina con Unas comillas Sí, sí Busca una foto De un tipo barbudo Medio raro Así Porque había desaparecido Por algún motivo Está lesionado Está lesionado Sí, sí Freddy dice Que Gordo Dijiste hace 20 minutos Que viviste dos semanas Acá en Lanús Y bueno Si ya Crees todo lo que digo Sos medio pelotudo Hijo de puta Gordo ¿Nunca tuviste La sensación De que por ahí Tenés un hijo No reconocido? Y no sé Si hay alguna mina Que pueda quedar embarazada Si la acabo En el ojete O entre las tetas O en la boca Puede ser Si existe esa mujer Mantenemela lejos Que yo no quiero Tener Familiares por ahora Mi hijo Único es el bananero Claudia Herrera Apareció Dice Qué lindo Volver a escucharlo Me quiero cortar las tetas No pude ir al Club Media Fest Y conocerte Bananero Igual no me ibas a conocer Un carajo Me quedaron una patada En el culo Pero todo bien Te digo la verdad La experiencia La experiencia que me llevo Es conocer A todos los que estaban Detrás del evento Le mando saludos A la security Que le Le pego un chorrazo De leche en la cara Con la pistola Disculpe señora Pero chipaste una pija Este Fue alucinante Y me encantó Armar bardo Y romper todo Bananero ¿Te agarchaste a la piba Esa del último video Guachín? Soy un caballero Y soy incapaz De contar eso ¿Cómo hizo para llegar Ni a tu casa Bananero? Mucha gente Se pregunta eso Y bueno Mi casa está ubicada En un lugar Clandestino Y este ¿A qué se fue con el mirador? Se está cagando mal conmigo Voy a llevar el micrófono De tanta salida Salió de trampa la amiga Tiene miedo Que haya en cámara ¿Por tu nombre? Javier Se acaba de echar un garco Un garco Marques Copeta Vino rengueando El hijo de puta Bueno Volviendo al tema Este De tantas noches De farra acá en Miami Que es la ciudad Este De vicio y todo Viste Te comprometes con cosas Que después Tenés que hacerte cargo Me dijeron Una noche Yo estaba mamado Che ¿Se puede filmar porno? Te vas a terminar de cagar ¿Se puede filmar porno en tu casa? Yo dije Zap Me roba el look Se hace la colita Se deja la barbita ¿Quién? Y él dice que es hermano mío Es un mentiroso ¿Quién es ese el chino? ¿Cómo? ¿Quién es el que está copiándote? El turco Badrán Ah no Porque justo acá me estaba diciendo Leo Es cierto que el chino Se está dejando la panza Y el pelo largo Para hacer tu doble guardaespalda En lo show Yo me estoy dejando el bigote Como tu madre Hijo de mil puta Badrán ¿Qué mierda dice tu nuevo tatuaje? Zape ¿Te pensás hacer otro o cuál? No me voy a hacer varios más Tengo ganas de tatuarme Por ahí la cara de mi viejo Tengo ganas de tatuarme No sé Varias cosas Zape Los nudillos Pila de cosas Estoy esperando Si no me echas de mi laburo Ahí enderezando mananas Con el culo en el puerto Por ese tatuaje Me lo hago Nemesio Cruz dice Vanero Mandame un punto de saludo Estoy hace dos horas parado En el meado y la mierda Un saludo chicos de Argentina ¿Cómo de estar en esa próstata Muchacho? Vanero ¿Para la gira Le pediste ropa prestada Al chino o a mía? A tu hermana Le pedí ropa prestada Putazo El chino me regaló Una campera Que me queda más apretada Me dan ganas de vomitar Como mirá Esa la llevaste a todos lados No, no La arribo Ah, la arribo Esa es mall Ah, entonces volvete la hijo Te la voy Te la regalo Mirá Yo viajo a países Y vuelvo a decir Un puto regalo Llego y el chino Me hace regalos a mí Esperando como que Yo le voy a traer algo ¿Viste? ¿Sabes lo que me pasó Ahora en México? Quería comprar tequilas Y todo Y ahora vuelvo a regalar Pero tuve un temita Ahí En la barra Y estaba Con la camiseta Toda vomitada Con la que iba a viajar Y todo el resto De la ropa Estaba en la valija Hecha Así que me tuve Que poner una camiseta Que me regaló Un metalero Que Que ahora me voy a sacar Una selfie también A ver si la encuentro Este Ahí te mandó una imagen Que mandó Maxi El banadero En los baños Pará Chino Hacete cargo del programa Que voy a buscar una camisa Vení chino Vení 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 que por acá Nos están diciendo Que haces Si vos y yo Seguimos así Vamos a aparecer En Megapanza 2015 Yo estoy engordando A full Si está bien Chino Contame un poco De tu vida Pensás ir a alguna otra Gira bananera O que Como estuviste Estuviste en Uruguay Vos no Con Departibam Si buenísimo Ojalá pudiera ir Me gustaría Pero cuál es el problema El banadero No te está invitando a ir O que onda No No me está invitando El hijo de puta Que mala onda Quiero mandar las cagadas Solo Después de la necesidad Alguien que lo cuide Alguien que lo lleve Por el buen camino Ah Si bueno Pero conmigo está cagado Porque imaginate Que Los dos Si él es un desastre Los dos De última Llevamos a Nicole Rico También En Uruguay En una Me dejó encargada La mochila Y me la olvidé No sé dónde En un boliche Los de partida Tuvieron que hacer Como tres horas Para recuperar la mochila En un desastre Me putearon ¿Lo qué? Me putearon Apareció la mochila Al final ¿Eh? Apareció la mochila Si Tuvieron que hacerse Un viaje de tres horas Ah Pero te lo olvidaste En la casa La mochila El bananero Con cámaras Con De todo Tenía el documento El pasaporte Brandon Carp Te dice por acá Chino Mandá saludos Hijo de puta ¿Brando qué? Brandon Carp ¿Brando Carp? Si Capo Saludo Por acá también Me están mandando Una foto para el chino En exclusiva Te la estoy mandando Por Skype Chino Ahí la última foto Ah ok Que te mandé Este es el regalo Más deseado El chino No por Skype Ah Creo que no tengo Skype Pero ahí por Pero bueno Mándasela ahí Seguro que me llega Perdón Estamos hablando acá Chino Por el Skype Del bananero Aguante Bueno Acá llegó el Vamos a sacarnos una selfie Con todos los hijos de puta Que están acá Ya vale Se viene la selfie No te cagues Ponete una peluca Ponete la corona ahí Salí de espalda Bueno sacamos la foto El que cago que no vaya a salir de espalda Por la duda Bueno no porque tiene que ser selfie Si no es Si no no es el putazo Eso sí Pero usen el palito selfie De la muñeca Vení boludo Chino Vení a Perú con el bananero Bananero cuando Bueno en la primera paja Está en varios programas Así que lo pueden buscar Ahí en Multipolar FM Algunos programas anteriores Para escucharla Fue como hace un año Que contó el bananero De su primera paja Hoy se la conté A mi compañero de trabajo Y pensó que estaba inventándolo Es verdad No hay nadie que No hay pruebas fehacientes De que es real Pero todos le creemos Al bananero lo que dice Yo digo No miento Exagero El chino Siempre tiene puesto Su Coldplay Chino Mandame un saludo Que ya no me aceptaste Por el Facebook Dice Ricardo Soto El chino El chino El chino No aceptó Sí Estaba mal Ricardo Soto Mandale O estás Con algún chino Garka O si no Mandale La invitación de vuelta Y de una El chino Te acepta El chino Garka Manda El chino Garka El cuarteto Ahí estoy subiendo la foto ¿Quién es un bananero Que está en la foto De izquierda A derecha El Guti De la Racing Store Más vale que va a salir Más vale que va a salir No, si te saco la foto Para tenerla Viene en China Acá No, boludo Pensé que ibas a salir El video sacando esto Ay, no Eso no No, no Tenemos código Papá, pará Jajajaj Tienes la foto Vanero ¿Es verdad que sos fan De Justin Bieber? No creo Sí, sí Digo, la verdad Le tengo que agradecer Al pendejo chupapija ese Que odio con toda mi alma Y toda mi sangre Este, porque Si no fuera Porque lo cago tanto Este Capaz que no estaría Donde estoy, ¿no? Pero Igual me parece No sé Una Una Pérdida Este Sustancial Para toda la cultura, ¿no? Todo lo que hace Digo, toca la bata bien Todo Y toca una música de mierda Anda Anda con gente de mierda Se manda cagadas Este Innecesarias Este No sé Yo tampoco soy Un ejemplo de vida, ¿no? Pero ¿Qué tengo que decir? Eh, che puto Tendrían que hacer Cuando les pinte ¡Eh, puto! Eh, puto Hacer Skype con los fans, che Y sea alta Orquía virtual Dice Claudia Opa A ver, ¿me da fotos, Claudia? Sí, Claudia Ahí te estoy Te estoy pasando el Facebook de Claudia Por Skype Bueno, Nero Listo Ahí te lo pasé ¿Y yo qué? ¿No tengo Facebook? No, no Digo Entre vos Entre vos Entre vos y este Entre vos Andrés Y este Y el chino Acá se Digo Yo me termino mamando Y este Y Cualquier cosa Claudia Herrera Dice Bueno, escribió en su estatus En Facebook ¿Cómo puede ser que solo Adrián del Bananero Me pueda levantar el ánimo? Dios Está enamorada la chica No, no Está totalmente enamorada Se derrite por el bananero Y otra que se derrite por el bananero Es Vegas PG Cosplay Sí, sí Ella es una de las cosplayers Que me hice muy amigo En Este En Guadalajara Este Muy buena onda Yo digo El tema es que estamos En México Y había muchos cosplayers Muchos Artistas americanos Que no entendían Un carajo español Entonces Ellos hablaban Y yo traducía cualquier cosa Viste La mina está Cosplayer Está buenísima Está bárbara Sí, sí La estoy viendo A mí me encantaría Volver a Guadalajara Y yo decía A ella le encantaría Que le acaben en la cara Cosas así Viste Toma No era falta de código Pobre mina Muy linda la mina No, no, no Además Muy buena onda Digo Uno piensa Viste Una mina así Tremenda tarada Este Pero No, divina No, no La verdad Alucinante Y es lo que te digo Viste Conocer gente Me retiro con una Sí Gente Gente Diferente De todos lados Que hace cosas Cosas diferentes Yo qué sé Gordo ¿Por qué carajo La muñeca Sista no tiene hueco? Me cagaste Sí, porque si la vendo Con huecos Este Me meten preso Justin Bieber Ya no existe Vanero Volverías a subir A otro De Iván el Trolazo Sí, sí, sí Un Iván el Trolazo 3 Tiene que haber Tiene que haber Una trilogía Me va a tomar tiempo Como el padrino Que tomó como 40 años ¿Cuánto fue vos? 20 fácil 20 fácil 78, 82 Y 90 y pico 15 Acá estoy con Emi Red Bull Que es Sinófilo Fanático Del cine Y sape Vanero ¿Sabe todas las escenas Que hay pezones De las películas De Francis Ford Coppola De Scorsese De Tarantino Y cuando ve la película Cada que decen No se acuerdan Sí, por eso está siempre pajeado Llega acá Viene manejando Este, frene El puente Así es la soledad Y sí Decímelo a mí Hoy me hice tres En el baño cagando Porque estaba mi madre acá Es una mezcla De olor a leche A mierda Y a pucho Che Chino Cuando vengas a Montevideo Avizá Que te doy gatos de comida Si querés Bueno No saben cómo cocina el chino Como el culo El otro día Puse una carne al horno Dejó toda la asadera cagada Dejó vacía Adentro del horno Pasó por una Vivienda Por favor Che Y se comió toda la carne Tenía un hambre Hacía como Hacía como Tres días que no se comía Pobre chino Domingo de resaca Che Bananero Se vuelve Megapanza Este 2015 Ya estaba Megapanza Yo soy Megapanza El Garcan Sería el manager De vuelta o no? Y no sé Él creo que Como que se deslindó De la banda Pero Andás a Garca Capaz que el nuevo manager Es el chino Garca Podría andarle ¿Bandanero Van a hacer webcam este año? Sí Por supuesto que sí Cuando el chino Tome sol Y yo adelgace Ahí creo que Capaz que hacemos algo Está blanco el chino Sí Si el chino mete miedo Parece la mina de The Ring No sé lo que es Tipo a las 8 de la mañana Que se pasa De un Por el pasillo De un lado para otro Pidiendo perdón No sé lo que es Pidiendo perdón mal Puedes ir a tu baila Van a dar un saludo A los ex alumnos Del colegio San Francisco De Asís De Tacna Perú Y bueno Es un pedido Bastante A los ex alumnos De San Francisco De Asís De Tacna Perú Espero que tengan trabajo Y que no anden Manejando taxis O limpiando Parabrisas En la calle Sí O escuchando Radio Garca Bueno Sí Si estás escuchando Radio Garca Algo bueno de su vida salió Vanero ¿Cómo es eso De la muñeca Asisten Que te mandó el negro? No entiendo Y bueno Es una muñeca negra Hijo de puta Digo que Digo que sos retrasado De la coche de tu madre Ahora van a salir Varias Muñecas Asisten La muñeca Atraviesa Digo Dije Ok Me tengo que Empezar a Diversificar En mi contenido Como uno Cuando saca una cerveza Y después saca cerveza Con gusto A cereza A concha A pija Yo primero Salía la muñeca Asisten Después muñeca Atraviesa Asisten Muñeca Psicótica Asisten Muñegra Asisten Después capaz Que sale la muñeca Siamesa Asisten La muñeca No sé Lesbiana Asisten Algo así Y hablando de cerveza En vez de salir una de Melorto Puede salir otra cerveza En cualquier momento Si estaba pensando hacer Vino Vino el lichero Vino Vino el lichero Algo así Deja abierto El portón Trasero Es una balada también Pero Me faltan las estropas Andresito Qué gusto volver a escucharlo Haciendo Radio Barca Me recuerdo aquellos años Escuchando el toque con el Banero Buenos tiempos Está hecho toda una estrella El gordo este de mierda Me caguerré sabiéndolo Viendo las cagadas Que hizo en el Club Media Fest A ver si viene algún evento Mierda en Chile El Banero Saludo gente Un abrazo Dice Diego Rolán Cortés Rojas Si voy a Chile Voy a ir a la puerta De lo de Hola soy Germán Y me voy a echar un cago En la vereda Che Estás seguro Banero Que lo que metió el chino al horno Era carne normal A Isabel la sigo viendo Hoy le di de comer Este Es más Digo cuando Cuando dejé al chino A cargo de mi casa No sé cómo apareció él Con la camiseta argentina Isabel Este Y otra persona Le sacó la foto Yo justo estoy en Argentina Hablando de Isabel En un video Y él aparece así Pero estaba como más gordita No sé si la quería preparar Este Para hacer un estofado De Estaba dobada Estaba dobada Digo Tenía un poco de orégano Y pimienta en la cabeza Este Creo que llegué justo A salvarla A la gana Eh Bueno Por acá te están tirando ideas Para la muñeca Este Bueno Este Todas las ideas Este Les digo que Son mías La muñeca La muñeca La muñeca Trabuco System La muñeca Lifa System Ah Esa es buena Por acá Por acá te estoy tirando El vino La regla Puede ser el vino Ah muy bien Anota todo eso Andrés Por favor Que yo ya no me acuerdo de nada Yo te lo anoto después al pedo Porque después te mando un mail Todo Al pedo después me extorsiona El negrito y cursiva Y nada No me da bola el banadero Este Tengo otro amigo también Que nos manda script Y cosas para hacer Y después le pegó Una patada de culo Ese día estaba Digo Estaba mal Y me calenté Te mandé al frente a vos Y después lo guardé a él Vos me caes mal Por eso no te acepto Sos un gil Esto es para vos Kai Digo La verdad no te conozco Flaco Pero Tu forma de proceder Tu forma de Acercarte a alguien Es bastante Insoportable Digo Es difícil Caarle bien a alguien así Badero El video de mí Había otro gato ¿Qué pasó? ¿Se murió Isabel? No Isabel está Está en un retiro espiritual Y el gato ese Es el que me hace compañía Es el que hace cucharita Conmigo Este Y es un gato Es un gato Este Isabel es femenina Sí Ese día estaba Digo ¿Qué pasó? Eh Acá le chupo un huevo Que está Estamos en vivo Frente a miles de personas La muñeca La muñeca Otaku System También Podés hacer Bananero Perfecto Con ojos alchinados Y este Este Pero la muñeca Psicótica Siste Era perfecto Que se suicidara Creo que es la Bueno Creo que La que vimos en Halloween Era media psicótica También Sí, sí, sí Era Media persecuta ¿Viste? Esa de Me prendo a dos puchos Vuelven días previos A que tenga parciales Son dos oretes A la mierda El estudio Escucho Radio Hagar Que me la banco Aunque termine viviendo Bajo un puente Saludos Trolazo Ahí va Ese es un tipo Que se compromete Por la vida Vanero Entre nosotros Terminá como Nico el Rico Entre nosotros Dice Juan ¿Alguna vez Te quisiste coger El chino? No Por suerte No Hemos tenido Charlas así No No es fácil El chino Es un tipo Digo Que tiene código Es más Digo Se nos han planteado Oportunidades De enfiestar A varias Trolas Acá locales Y nos vemos A los ojos Y decimos No ¿Van qué? ¿Sabes lo que hace El día de mañana Si hacemos esto? Con el carancho Este ¿Viste rozando pija? No Mirándonos Huevito con huevito No No Acá tenemos Al Gusti Que es Gran fiestero Te rosa la pija No tiene problema Hace pija Con pija Juega al ping pong Con los huevos Es un chiquito Bastante versátil Si es mujer Si es mujer mejor Si es un ser vivo Mejor Vanero ¿Cómo estás para hacer La muñeca Asiática System Con la cara del chino? ¡No! Excelente Eso creo Que va a quedar O la muñeca La muñeca Cartera System Es cartera Y es el chino también También puede andar Para ahí te la anoto No porque también Vino una muñeca Que era cartera En el video Del millón de Facebook Aparte de decir Muñeca Artera Exacto El tema es que Mis amigos a veces Me dicen Si si yo voy Y vamos a filmar Y nunca pinta Y digo Yo tengo que A cámara solo Inventar Viste Y está Fue la muñeca Acá Acá están tirando ideas Para el video Del vino Que se llame Vino el Andrés Y ahí caigo yo Con una cerveza Toda roja O con una pizza Llena de hormigas También O el vino La suegra Dicen por acá La metalera System Dice Gabriel Muy bueno Dejen todas Digo Todas sus inquietudes Mándenla Albananero Arroba Gmail Dejenosla Este Creo que va a ser Buenísimo Y en el futuro Se va a ver Iron No También Bueno Eso ya quedó Iron Mandingo Vanero Feliz día Manga de putos Vuelve el programa En salud al vasco Sabe Feliz día El traba Jador Vanero Decirle al chino Que me dé unas cervezas En Rosario Argentina Que no se agarca Ese Brandon Grande Rosario Aguanta Rosario Y en agosto Voy a estar en Córdoba Espero ahí Este Ir y quedarme En la casa De Yayo De Yayo Este Y bueno Que vi las fotos Ahí Está medio complicado En la cama Eso Otra utilidad Que va a tener La muñeca Asiática System Con la cara Del chino Es que Cada tanto Te levanta El pulgarcito Para arriba Tiene el pulgar Incluido Y te lo mete En el culo Para cuando Un trailerazo Gordo Concha tenida Y no sé Este En estos últimos Dos Encuentros Presenté Un video especial Llamado La vida Después del trailerazo Que quedó buenísima Y este Y creo que lo voy a extender Un poco Y lo voy a lanzar Ahora a mediados de mayo Palabra Mayonesa Pero ya estamos en mayo Mediados de mayo Entre dos semanas Y bueno Está Dos semanas Creo que Ok Y sale Bob Ya son las once pasadas Once y cinco Para vos Bueno Creo que fue De las mejores Vueltas Inicios de temporada Tenemos que agradecerle A Matt Seré Por hacernos La canción De la introducción Muy buena Gracias a Vicola Por hacer el dibujo Gracias al chino A Gustavito A Emi Shofre A Vlad Carrasco También Este Al Garca de Noé Que vino y trajo La etiqueta negra Que ya lo tenemos Por la mitad Va a venir 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 Gracias a Digo a toda la gente Hermosa que conocí Tanto en Argentina Este Que conocí después También La gente que conocí En México La verdad Estoy muy contento Me han hecho Muy feliz En este momento Difícil Que me tocó vivir Que no es joda Y así que No sé Hasta el viernes que viene ¿Te parece Andrés? Hasta el viernes que viene A las 9 de la noche A través de Multipolar FM ¡Zapi! Los dejamos con la intro de vuelta Porque mucha gente me la pidió Que la quería volver a escuchar Dale Andrés Te mando un beso enorme Abrazo para todos ahí Buen fin de semana ¡Zapi!